Sí, imagínate que tú estás ahí abajo, ¿no? La gente acá y de repente voltea a ver tu cara y tu cara así. ¡Ja! ¿Qué onda, mis queridos descarados? ¿Cómo están? Descarados, descarades, descarados todo el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro jueves de vlog. El día de hoy... Mira, en el día de hoy decidí, no va a ser una cocina descarada porque como tal, pues, no hay receta el día de hoy. Pero... Hoy vamos a platicar de algo que considero que es importante. Sobre todo si te estás empezando a inicializar, a conectar con el cuerpo a cuerpo de mujeres. Sí, me explico, ¿no? Así es, bebé Sokis, del amor de lo más hermoso de este mundo. Yo sé que hay muchas dudas, sobre todo si eres una... ¿Cómo decirlo? Si eres nueva en este mundo de la unificación de amores, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Porque, ¿qué cosas se deben de hacer y qué cosas no se deben de hacer? Ustedes ya recordarán el primer video que comenzó con esta serie de La Cocina Descarada donde hablábamos sobre ciertas cosas que van a pasar, que vas a encontrar en la camita. Pero, hoy vamos a hablar de cinco cosas que definitivamente por lo que más quieras. Mira, de verdad, aquí está tu descarada del amor para decirte, no le digas esto a una mujer. en la... No lo hagan, no lo hagan, de verdad. Escúchenme, pónganme atención, atiéndanme cinco minutos de su vida. Ahora, bebés, este video no solamente aplica para mujeres. No, 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 no. Este video está bien pensado y bien maquinado para que también los hombres lo vean. Así que si tú eres un amigo hetero que andas por aquí perdido extrañamente, ¿no? O que te salió este video extrañamente porque el algoritmo de YouTube te lo mandó, pues mira, cariña mía, aprovecha y pon mucha atención. Considero en mi mente, en mi corazón, que una de las cosas más importantes, y esta no importa si eres hombre, mujer o bestia, ¿no? No importa, amigues, y es nunca en tu pinche vida ninguna mujer quiere escucharte decir ¡Ay, qué bonita la agujeta! ¡Ay, yo sí la quiero apachurrar! Nunca, ¡nunca! Aunque sea de broma, aunque no lo pienses, aunque no lo sientas, aunque estés bromeando, nunca lo hagas, güey. Porque obviamente todas las mujeres tenemos ciertos, pues, complejos, hay cosas de nuestra anatomía que no nos pueden encantar al 100. Entonces, es importantísimo, básico, recuérdalo, siempre que estés por primera vez, con una lady en la... Es el favor de jamás hacerle un comentario de este tipo. Es más cariño. Si vas a hacer un comentario acerca de su anatomía, lo ideal sea que sea como comentarios de ¿Cómo me estoy? ¡Oh, guau! Pero que vayan acorde al momento. O sea, tampoco le vayas a decir como, ¡Ay, no mames, qué fitness estás! O sea, güey, se nota que haces 50 mil centavillas. ¡No, no! Que vayan de acuerdo al momento, de acuerdo al instante que están a punto de venir. ¿Dale? Si vamos con esos comentarios, entonces, todo muy... ¡Qué bien! Siguiente punto. Punto número 2. Mira, bebé, si ya vas a hacer la bajación, si vas a recoger la miel del néctar de su flor, por nada del mundo, a menos que obviamente haya ahí algo pues infeccioso, ¿no? Obviamente. Por nada del mundo vayas a hacer este comentario de, ¿estás probando la flor, ¿no? El néctar y de repente hagas como, o sea, que levantes la cara y sea como, ¿no? O que hagas caras o que se te ocurra decir, como que sabe raro. ¡No! ¡No! Por Dios santo, se los ruego, se los imploro, se los pido, porque no hay un momento más vulnerable para una lady, para una chica, para una mujer, para una ella, que sentirse incómoda con algo de yo. Puede ser que, ya lo hemos dicho, ya lo hemos platicado, tiene olor, amigas, tiene olor y tiene sabor y tiene texturas y tiene muchas cosas. Entonces, si es la primera vez que te bajas, no hagas cara de, ¡Uy, Dios mío! ¿Qué es esto? Porque la vas a cajetear y vas a poder, o sea, ese pequeño detalle puede causar, amigas, que se... se apague todo, se pierda, o sea, bye, ¿no? Entonces, mira, acá la chica puede estar muy así, muy ya dándolo todo, porque aparte es una situación un poco vulnerable, ¿no? Si imagínate que tú estás ahí abajo, ¿no? Y la chica está acá y de repente voltea a ver tu cara y tu cara así. No, 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 eso, eso, por favor, se los pido, se los suplico, no, a menos como ya dije, que haya un asunto ahí infecciosillo, pues entonces, pues ahí te levantas con mucho cariño, con mucha decencia, con mucho respeto y le dices a la persona, oye corazón, este, ¿todo bien? No, sé por el departamento de lencería, ¿no? Tal vez hay algo ahí extraño, no, es una situación complicada, no digo que no, pero si en todo lo normal solamente es porque te saca de onda, que es la primera vez que bajas o la primera vez que pruebas y de repente como que te asustas, bueno, pues nomás te encargo, nomás hacer ese comentario de, uy, como que sabe raro, no, amigues, no, se nos cae el evento, amigues. Número 3, miren, obviamente todas tenemos alguna fantasía que alguna vez quisiéramos cumplir, pero esto sí específicamente si estás hablando de una mujer lesbiana, no hay manera, no hay manera de que tú vayas y le digas quiero hacer un pero con un hay destinos peores que la muerte. No, no, o sea, no, o sea, tú le dices eso a una les, pero verdaderamente y le apagas, o sea, le apagas, mira toda la incendia que podría haber dentro de su ser así, amigues. Aunque, claro está, que hay quienes tienen esa fantasía, pero la verdad es que suele ser más en un tema un poquito de y sexualidad, ¿no? Cuando eres bi, como que dices, ay, baby, pues sexy, pero si tú vas con una golden, ¿no? Así de que jamás con un hombre o que pocas veces o que realmente puede ser que no sea golden pero se identifica tal cual como les vea y le dices, oye cariño, fíjate que se me antoja hacer un pero le pones el hombre se nos aparta, mira, se nos aparta. Este siguiente punto es uno de los que miren, 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 pónganme mucha atención. Existen roles, todos lo sabemos, está el rol de Canela, ¿verdad? No, no es cierto, qué mal chiste. Existen los roles, eso lo sabemos, no nos molestan, alguna toma el rol más activo y alguna toma el rol más pasivo. Pero hay algo muy cañón, amigas, si vas a tomar el rol pasivo, o sea, es ser pasiva, de que recibes, de que muy bien, que rico, pero no significa que te mueres, ¿no? O sea, porque hay quienes en el momento de la... Se duermen, güey, o sea, es como si le estuvieras, o sea, hágante cuenta que hacerlo con este cojín y con ella es lo mismo. Entonces, amigas, o sea, el hecho de que seas, pues, un poco más de que te guste recibir más, está perfecto, es maravilloso, nosotras las activas lo amamos, pero bebé, coopera, coopera, presta para la orquesta, pero también ponte a tu lado, ¿no? O sea, está la sonrisita, el mmm, qué rico, el me muevo, el te ayudo, el te coopero, el te digo por dónde, hay muchas cosas que necesitan hacer. Entonces, por favor, o sea, simpatía, pero no dormida, ¿sí? No puedo argumentar nada ante esa lógica. Y el último punto, amores míos, considero que este sería el punto más importante, jamás, pero jamás en la vida, le digas a tu pareja estando en la... Lo haces mejor que mi ex. No, no, no lo hagas, nunca le digas esto a nadie, nunca, mucho menos en la... Aunque para ti esto pueda sonar a te estoy halagando, en la cabeza de tu pareja va a sonar en estoy pensando en cómo me lo hacía mi ex. Y pues creo que tú lo haces mejor, pero eso no automático significa que estás pensando en tu ex y nadie quiere escuchar el nombre o la palabra ex estando en la... estamos de acuerdo, nunca, nunca bebés, nunca por lo que más quieran en su santa sacrista, toda vida, le digan eso a una pareja en la cama, se los ruego, pónganme atención, ya, no puedo decir nada más. Pero bueno, bebés, el amor de todo lo más maravilloso de este mundo, espero que hayan disfrutado de este video, que le hayan puesto mucha atención y recuerden conmigo, miren, uno, yo sé que nadie experimenta en cabeza ajena, yo lo sé, pero si yo puedo pasarles un poquito de los conocimientos que gracias a Dios, de verdad, a los treinta y tantos años ya tengo, miren, aprovechenlos niñas, aprovechenlos, porque no, no, no todo el mundo comparte esta clase de conocimiento con el mundo. Pero bueno, bebés, el amor de la vida de todo lo más maravilloso de este mundo, espero que este video les haya funcionado, les hayan servido algunos de los tips que les acabo de dar, de las cinco cosas que nunca jamás en la vida se les ocurra hacer con alguien cuando están en la... Porque pues no, no, créanme, créanme, no lo hago. En fin, bebés, el amor, yo ya me voy, pero como siempre, como cada instante de mi vida, de mi semana, de mi instancia de vida en este planeta, les mando a ustedes chingame, grande besos, pórtense muy mal, pero cuídense muy bien, no se les olvide seguirme en mis redes sociales y también darle like a este video, comentarlo y compartirlo en sus redes sociales para que llegue más gente y así más gente no cometa este tipo de errores en la cara. Y ya, eso es todo por el día de hoy, pórtense muy mal pero cuídense muy bien y nos vemos en el siguiente video de Descarados Oficial. Bye. Los dejo en la cama. Bye. ¡Suscríbete al canal!